Según la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, de las 34 denuncias presentadas al Ministerio Público por casos de corrupción, nueve corresponden al Ministerio de Comunicaciones, dos a la Cartera de Agricultura, diez al Ministerio de Salud, dos al Ministerio de Trabajo, nueve al Ministerio de Ambiente y dos más al Ministerio de Desarrollo. Estas denuncias han sido por diferentes casos. Algunas se hicieron públicas, pero otras pasaron desapercibidas. Por ejemplo, en la Cartera de Salud, la denuncia que sobresalió fue la del contrato por la compra de las vacunas Sputnik V, pero existen otras por un posible fraccionamiento en la compra de medicamentos en la dirección departamental del Área Nororiente. Asimismo, hubo sustracción de documentos en el Hospital Roosevelt, posible estafa e incumplimiento de deberes de los exdirectores del Hospital San Juan de Dios y posible retardo malintencionado en la compra de medicamentos para abastecer a algunos hospitales. En la Cartera de Comunicaciones también se registra una denuncia porque se detectaron hojas en blanco autorizadas por la Contraloría General de Cuentas y otras hojas que se utilizaban para la recepción de proyectos y ejecución de pagos. En el MAGA, las denuncias se promovieron contra personas que se hacían pasar como representantes de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural para vender plazas. Y por un posible caso de corrupción en la Oficina de Control de Áreas de Reserva. Por su parte, en la Cartera de Ambiente, al menos tres denuncias tienen que ver con areneras que operaban de forma ilegal y una más por vertederos clandestinos ubicados en Chinautla. Para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez.